¿Cómo naturalizar lo tóxico de una forma romántica? Cómo naturalizar lo tóxico de una forma romántica. El melodrama basado en una novela fanfiction esconde, de inicio a fin, conceptos erróneos sobre las relaciones de amor y la vida en general. . Calificación, mala. . . Tessa Young, Josephine Langford, es una chica, sobreprotegida por su madre, Selma Blair, que al entrar a la universidad se enamora del chico malo, Erofien Estifin, que no le conviene. . Obviamente de allí nacen los problemas para este romance impensado pero inevitable. . Hasta ahí una historia simple, ya conocida en mil filmes adolescentes. Pero su falta de originalidad no es lo que más se destaca negativamente en After. . El principal problema es que desde inicio a fin, todo lo que vemos en pantalla, si bien es muy lindo y amable, esconde conceptos erróneos sobre las relaciones y la vida en general. . . De alguna manera, el cuentito dramático y feliz se las arregla para poner de cabeza todo. . . Lo que podría ser bueno se plantea como malo, y lo que es nocivo, incluso sumamente tóxico, se representa como normal en la construcción del amor. . . Situaciones de violencia, de control, y de manipulación son pasadas a la ligera. . . . No existe una reflexión al respecto en todo el metraje, lo que da una sensación de cotidianeidad, como si todo debiera ser parte de la vida. . Tanto en lo narrativo como en el resultado, podría ser tranquilamente comparada a 50 sombras de Grey, pero quizás aquí sea más peligroso, porque el público al que va dirigido es adolescente. . . . Pero no todo es culpa de la directora Jenny Gage, porque ella solo adapta, sin cambiar demasiado la historia original que es una famosa saga, Besseyer Juvenil, de mismo nombre. . 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 Entre After y 50 sombras. Es que en ambas, las protagonistas aman la literatura pero su sueño no es escribir un libro, sino trabajar en una editorial. Es decir, el costado más comercial del arte. Adrede o no, esa premisa resume demasiado. No importa qué vendas, sino que lo vendas, y masivamente. Así se publicaron los libros, así llegan a la pantalla grande. El melodrama basado en una novela fanfiction esconde, de inicio a fin, conceptos erróneos sobre las relaciones de amor y la vida en general. . Mal. . . Te Sayoung, Josephine Langford, es una chica, sobreprotegida por su madre, Selma Blair, que al entrar a la universidad se enamora del chico más. Malo, Erofien es Ticín, que no le conviene. Obviamente de allí nacen los problemas para este romance impensado pero inevitable. Hasta ahí una historia simple, ya conocida en mil filmes adolescentes. Pero su falta de originalidad no es lo que más se destaca negativamente en After. El principal problema es que desde inicio a fin, todo lo que vemos en pantalla, si bien es muy lindo y amable, esconde conceptos erróneos sobre las relaciones y la vida en general. De alguna manera, el cuentito dramático y feliz se las arregla para poner de cabeza todo. Lo que podría ser bueno se plantea como malo, y lo que es nocivo, incluso sumamente tóxico, se representa como normal en la construcción del amor. Situaciones de violencia, de control, y de manipulación son pasadas a la ligera. No existe una reflexión al respecto en todo el metraje, lo que da una sensación de cotidianeidad, como si todo debiera ser parte de la vida. Tanto en lo narrativo como en el resultado, podría ser tranquilamente comparada a 50 sombras de Grey, pero quizás aquí sea más peligroso, porque el público al que va dirigido es adolescente. Pero no todo es culpa de la directora Jenny Gage, porque ella solo adapta, sin cambiar demasiado la historia original que es una famosa saga, Besseyer Juvenil, de mismo nombre. Allí hay otro punto en común con la saga de Grey, y por ello una apuesta grande, traducir el éxito ya conseguido en librerías, en cifras de taquilla. La novela comenzó como una fanfiction del grupo One Direction, aunque el grupo solo haya sido una inspiración general para alguna direccioner. Sin que nada de lo que se cuenta está relacionado directamente a sus integrantes o canciones. Otra semejanza entre After y 50 sombras. Es que en ambas, las protagonistas aman la literatura pero su sueño no es escribir un libro, sino trabajar en una editorial. Es decir, el costado más comercial del arte. Adrede o no, esa premisa resume demasiado. ¿Qué es el costado más comercial del arte? No importa que vendas, sino que lo vendas, y masivamente. Así se publicaron los libros, así llegan a la pantalla grande. No importa que vendas, sino que lo vendas, y mas. No importa qué muchas cosas. ¡Suscríbete al canal!